¿Qué nos cuesta tener encendido la lavadora, la lavavajilla, el microondas? ¿Y por qué no nos llevamos tales disgustos cuando llega la factura? Porque la luz está muy cara. ¿Y por qué tendríamos que llevar un adecuado control de lo que nos cuesta cada aparato y a partir de ahí decidir si lo tengo encendido o lo mantengo apagado? Os hago un ejemplo para entender los costes de los electrodomésticos. Tenemos un aire acondicionado, 1000W. Si lo tenemos encendido durante una hora, es un kWh. Un kWh, según mi última factura, 20 céntimos de día, 10 céntimos de noche. Con lo cual, tener ese aire acondicionado de día me cuesta 20 céntimos. Lo multiplicamos por unas 5 horas, un euro. No es mucho, multiplicarlo por 30. 30 euros en el mes, solo ese aire sigue sumando el resto de electrodomésticos. Entonces, a partir de ahí, calculamos una bombilla de LED, mucho mejor que una halógena. Ahorra mucho más, 10 vatios. Pues entonces, tenerla encendida 5 horas equivaldría a un céntimo tener esa bombilla. Entonces, mira, un céntimo me merece la pena. Entonces, a partir de ahí, de calcular 1000W, 2000W, sería un kWh o dos kWh. ¿Cuánto cuesta el kWh? 20, 10 céntimos. Acudir a vuestra factura a mirarlo. Y a partir de ahí, ya sacáis muy fácilmente el coste y decidís. Y lo importante, mantener una mejor factura y gastarnos menos en base a decisiones razonadas. Con lo cual, os deseo una mejor factura el mes que viene. Y por supuesto, vosotros, yo, seguimos en redes sociales, me tenéis en arroba Emilio Márquez a vuestra disposición. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saluditos. Saluditos. Saluditos.